Mira que a mí me extraña un poquito el comentario del cartismo. Ellos hablaban de, no sé, que Abdo se enriqueció, no sé, qué porcentaje con la venta de asfalto, ¿sí están diciendo? Y se olvidan de que Horacio Carta ingresó con 22 empresas y salió con 75. ¿Y por qué no sacan la publicación de que Horacio Carta entró con 22 empresas y salió con 75 en 5 años? En 5 años. 3000% de aumento de su patrimonio. Entonces, hay un término que decía mi finado padre Cabrano de 6GV. Tendría que analizarse un poquito dentro del movimiento y dentro de su patrón, que les indica que publiquen. Y posteriormente hablarle. Este lunes, otra vez, estábamos en la sesión y por segunda vez consecutiva, Sonia, nos dejan sin quórum en la Junta Departamental porque la moción mía, y con el acompañamiento de un grupo importante de concejales de remitir a la fiscalía, ¿verdad?, sobre las irregularidades que presumimos se cometieron en el plan GEMIT. Y sale un concejal de la oposición y dice, bueno, esto usted dentro de 5 días va a terminar el tema de las internas, después ya se van a abrazar todos y ya terminó. Y yo le aclaré que mi posición va a seguir siendo la misma, Sonia. Es decir, independientemente, si ganamos espectacular y si perdemos, va a ser lo mismo. Es decir, mi condición en la Junta, la postura que yo tenga va a ser la misma, de tratar justamente de velar por los recursos, los patrimonios de la gobernación, que es de todos los ciudadanos itapuenses, y también para que tengamos una administración transparente. Lastimosamente ahora, presumo que no tenemos una administración transparente y lastimosamente para el Partido Colorado, porque dentro del Partido Colorado se le meten por toda la misma bolsa. No tenemos un gobernador, es decir, prácticamente existe la figura, pero en acción no tenemos. Y su administración, desde mi punto de vista, es desastrosa. Ese es mi punto de vista. A lo mejor puedo estar equivocado si es que me muestran los documentos, pero según lo que yo estoy observando, me parece que, o presumo que existen muchas irregularidades en su administración y lo denuncié varias veces. Ahora creo que vamos a tener que hacerlo en forma personal contra personas innominadas para que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Mira, la gobernación tiene un gran poder, en primer lugar, si tiene un gran gobernador. Bueno, nosotros tuvimos grandes gobernadores, es decir, mira, el señor Afara fue vicepresidente de la gobernación de Itapúa. El finado Luis Neitín fue candidato y estuvo cerca de ser vicepresidente también y yo creo que si él no fallecía era el candidato del cartismo y yo creo que hasta llegaba. No creo que Santi Peña haya sido si es que estaba Luis. Yo creo que era la figura que quedaba. Y Johnny lastimosamente tuvo esta cuestión ya de su enfermedad, sino yo creo que iba a ser una gran gestión también más adelante. Yo creo que eso le dificultó mucho y sus, como yo siempre decía, sus colaboradores le hacían meter ya la pata. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y ahora prácticamente no tenemos nada. Hoy no tenemos gobernador, al menos en acciones. Entonces, si la gobernación es una institución muy fuerte, si tenés un gobernador responsable, un gobernador idóneo, y debe estar acompañada de una junta departamental objetiva. No, como vos estás diciendo, justamente, ten vivo ahí del ejecutivo departamental de turno. Es un objetivo. Si están bien las cosas, acompañar lo que está bien. Aquellas cosas que están mal, bueno, en primer lugar oponerse. Y si es que no se consigue atajar eso, bueno, denunciar a donde corresponde. Yo creo que la idea es que también tengamos un gobernador que golpee la mesa. Ahora con nosotros cualquier cosa no me haya censura. Yo me acuerdo que en la época, haciendo un paralelismo con otros gobernadores, el gobernador, las cosas, iban a Buenos Aires y negociaba el tema del tren acá con Argentina. El gobernador nuestro participaba en las decisiones políticas del gobierno de turno en ese momento. Con algún gobierno de comisión vecinal, bueno, la decisión de la comisión vecinal influye. Lastimosamente en esa situación estamos. ¡SUSCRÍBETO! ¡Greeto!